Más que obstáculos han sido retos por superar. En el primer año creo que lo más importante, el reto más grande por llevarnos adelante fue el tema de darnos a conocer con los profesores. Poder posicionar la marca al SEDU, poder llegar a la mayor cantidad posible de profesores, poder contarles lo que hacía el SEDU. Cuando nadie nos conocía fue un reto súper grande y que creo que logramos superar. Otro reto va encaminado a que los profesores que están participando en nuestros programas y servicios puedan divulgar lo que están haciendo. Que los demás profesores de la universidad, nuestra comunidad académica universitaria, UniNorte, pueda conocer lo que están haciendo nuestros profesores. Además, hay muchas de las innovaciones e investigaciones que están desarrollando los profesores que han dado buenos resultados, resultados muy positivos, donde hemos visto el cambio en los estudiantes, no solamente en el aprendizaje, sino en habilidades como metacognitivas, comunicativas, de investigación, entre otras. Desde la Unidad de Tecnologías para el Aprendizaje hemos asumido muchos retos a lo largo de estos 10 años. Uno de los principales retos que asumimos a diario es el tema de la tecnología, cómo avanza a un ritmo demasiado acelerado y cómo nosotros asumimos una posición crítica frente a esta tecnología y cómo sacamos el mejor provecho de ella para llevarla al aula de clase y utilizarla de la mejor manera para lograr el alcance de los resultados de aprendizaje de las asignaturas en las que se llegan a utilizar estas tecnologías. Yo creo que como centro tenemos muchísimos retos, pero quisiera destacar uno principalmente y es mantener ese balance entre las diferentes experticias, expectativas, desarrollos, incluso disciplinas de todos nuestros profesores. Pertenecer al equipo del CEDU implica estar en constante contacto con profes de distintas áreas del conocimiento, con distintas personalidades. Entonces siempre requiere un poco de esfuerzo y dedicación, pues conocer al profesor, conocer cómo su personalidad, entender cuál será la mejor estrategia para acompañarlo y apoyarlo en sus procesos de innovación o de investigación. Es como hacer que el centro siempre sea pertinente para todos los profesores de UNINOR. Eso como CEDU nos implica tener esa innovación constante, que siempre los profesores encuentren algo útil, valioso y que nosotros estemos en un proceso de mejoramiento continuo, de repensarnos, de recrearnos.